Hola, ¿qué tal amigos? El día de hoy nos encontramos en Senaduría Lupita, el cual brinda su servicio a todos los colimentos desde 1976. Acompáñenme a conocerla. Contamos con bozole, tostada, sopes, tacos, aguas de frente, cerveza y mucho más. Este es nuestro menú. Estamos ubicados en Álvaro Abreu, posición número 244, por el centro, e incluso con la cocina con alguien. Buenas tardes amigos, seguimos aquí en Senaduría Lupita. Ahora nos encontramos con Guadalupe Sánchez, quien es la anfitriona de este lugar. Cuéntenos un poquito acerca de cómo nació todo lo de la familia y demás. ¿Qué fue lo que la mandó a poner? Pues eso viene de mi mamá, de mi mamá. De mi mamá, de mi mamá. Inició en Matía, vendíamos mucho gozón de diario por leña, por Zaragoza, de hace más de 50 años. De ahí mi tía se armó y nos venimos de mi mamá y yo aquí a comer. Y es por eso que subimos con la tradición. Excelente. Nos habían comentado ya ahorita las chicas en la cocina cuando estamos dando el tour. Que tienen un platillo que es como el que resalta de aquí de la casa. Cuéntenos un poquito acerca del tatemado. Ah, aparte de los antojitos, el sábado y domingo tenemos tatemado con frijoles puertos. Ok. ¿Ese tatemado qué es lo que lo caracteriza? Porque veía yo que le ponen lechuguita, unos totopos. Entonces, ¿cómo comen el tatemado? Va el tatemado, sus frijoles puertos con totopos, queso, lechuga, cebolla desfrenada con chile habanero y sus tortillas. Ay, Lupita, pues a mí ya se me soba la boca, ¿eh? Así que ahorita yo creo que me voy a tener que comer uno. Además de que aquí en la mesa tenemos los antojitos mexicanos que también cuentan aquí con ellos, que son los sopitos, las enchiladas y pues el clásico pozole de las cenadorías, ¿no? Lupita, los horarios que manejan aquí en este lugar. De 12 del día a 10 y media de la noche y descansando los manos. Excelente. Cuentan con servicio a domicilio también. Sí. Perfecto. Bueno, amigos, pues ya escucharon todo lo que abarcamos aquí en Senadoría Lupita. Los esperamos y no dejen de probar sus antojitos mexicanos en las que ustedes están llamados. Estamos en... Senadoría Lupita. Con sus tradicionales enchiladas frutas de la noche. Y esto es... TREA. 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 Gracias por ver el video.